Seguimos disfrutando de colecciones de moda en Simplemente Corrientes, pero antes de ver este material, le decimos feliz cumpleaños este 16 de diciembre a mi amiga Monina, a Franco Perroni y al señor Ricardo Viñolo, que le dejan un cariño muy especial, su esposa Noni y sus hijos Juliana y Robertino. Este fin de semana la propuesta de Rafinate incluye 6 pasadas en las que siempre se ofrece un estilo para cada mujer y como es costumbre en todas las emisiones, es Mabel Bernardes, la responsable del espacio de moda, que abre este mini desfile ofreciendo un conjunto de pollera maxi de crepe de seda natural con tajos laterales que va muy bien con el top de encaje de algodón que puede llevarse solo o con una básica. El bolso de cuero es de la colección de Ruma. En imágenes Luna, desfilando un vestido de cóctel que combina texturas, gasa de ruedo irregular cortada en capas para la falda y bustier de microtool recamado en paillettes en tonalidades azules, verdes y negras. Lleva como único accesorio de moda una gargantilla. Vemos ahora a Beatriz, luciendo un vestido largo de encaje con spandex en color azul Francia con bordados de lentejuelitas y paillettes. El bustier en textura de microtool con cuello volcado exhibe bordados al tono y escote en la espalda. La propuesta de este fin de semana incluye este vestido corto de crepe de seda natural de línea A, cuya sencillez se realza con la gargantilla de piedras facetadas. En imágenes, un dúo muy versátil de maxifalda de raso negro que permite múltiples combinaciones y top de microtool bordado con mini piedras. La gargantilla ostenta dijes de piedras. En la pasada final, Mabel desfila un espléndido espolverino blanco de encaje de algodón con tramado de flores con el sello de Victoria Jess. Lleva debajo un mono de seda arrugada al tono con pantalón tipo babucha. Los accesorios de moda exhiben dorados y perlas. Les recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito. La promo de tarjeta naranja ofrece 15% de bonificación todos los días, en tanto jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.